Para mostrar el LipoLaser Blue cabezal de acero, de este hay dos modelos, uno que su cabezal es de plástico y este de acero. Esta es radiofrecuencia facial, vacuum con radiofrecuencia, radiofrecuencia corporal, cavitación y radiofrecuencia para la línea de ojos. Cuenta con sus placas, sus pads con el LipoLaser. La forma de conectarlo en la parte de atrás, cada cabezal trae su entrada correspondiente, se conecta su filtro, cable de alimentación, el interruptor viene en esta parte de aquí, viene con el juego de bandas. Al abrir el programa nos vamos a encontrar que es bastante fácil de operar, viene con el primer icono que nos marca aquí, el radiofrecuencia facial. Viene con dos modos para trabajar, normal y profesional, este viene con la modalidad que podemos prender y apagar el infrarrojo. Aquí regulamos potencia, vamos a quitar un poco esto, la potencia que queremos de la radiofrecuencia, lo ponemos a trabajar. Aquí nos está trabajando perfectamente un cabezal continuo. Yo cambio al modo profesional y este no va a prender hasta que yo contacte con la piel. Para ahorrar luz, para optimizar la vida de mis cabezales, ya lo habíamos venido platicando anteriormente. Si no quiero trabajar el infrarrojo, yo solamente voy a pausar aquí. Y así, aunque yo trabaje y mi equipo sigue trabajando, el infrarrojo no se va a prender, que es una modalidad diferente que trae este tipo de equipos. Para regresar, yo voy a reiniciar a mis valores penestrados y casi tal. Radiofrecuencia facial, lo mismo, trae el modo de ahorro y el profesional. Normal, va a trabajar con luz continua. Profesional, va a ahorrar la luz y va a optimizar la vida de mis cabezales. Igual, botón de encendido, radiofrecuencia, potencia y trabajamos. Aquí lo tenemos, modo normal, todo el tiempo constante. Cambio en modo profesional y hasta que está en contacto con la piel, va a encender. Tiene que ser un contacto total porque si no, no obtenen. Y pausar. Regresamos valores predestinados y casita. Posteriormente nos encontramos con radiofrecuencia facial, la misma forma de trabajar. Trabajamos potencia y liso. Aquí, igual, en modo normal, la radiofrecuencia se calienta, el infrarrojo totalmente compuesto. Lo voy a cambiar al modo profesional. Y hasta que está en contacto con la piel, trabaja. Descontacto y pausar. Valores predestinados, casita. El vacuum. El vacuum, aquí en este, regulamos la potencia del calor que queremos dar en nuestro vacuum. Tiene dos modos, igual, la succión. Yo voy a poner cuatro. Cuatro, que es la que siempre por lo general me gusta. Y voy a poner en pausa. Y aquí está la succión. Igual, en modo profesional. Hasta que esté en contacto con la piel, prende. Y se calienta. Este no apaga, prende y calienta. Va. El vacuum. Aquí lo padre que tiene es que ya viene con cuatro programas predestinados. El uno, que es una succión más larga. Pero yo al elegir los programas preestablecidos, cabe decir, yo ya no voy a poder regular la succión. Porque al intentarlo hacer, regresaría a los valores principales. Este viene con cuatro tipos de succiones. ¿Pueden escuchar? Son dos succiones, uno de relajamiento. Dos succiones, uno de relajamiento. Estas succiones nos dan un plus para trabajar con tus pacientes. En la primera sesión puedes trabajar uno, dos, tres, cuatro, etc. Cinco. Y así le das un poco de variedad a tus trabajos, a tus servicios y a tus masajes. La potencia de la radiofrecuencia, aquí sí la podemos modificar para que no caliente tanto. Más, por ejemplo, si yo estoy en el cinco. E intento ajustarlo. Automáticamente lo convertí en normal y desactive los programas. Regreso en nivel cinco y estoy trabajando con mi programa. A un costado el equipo viene con una perillita para abajo. Ese es para ajustarlo. Todos por fábrica ya van calibrados. Pero de repente hay gente que le gusta que tenga muchísimo más fuerte la succión. O con el uso de movimiento se va desgastando. Aquí lo podemos regular. Regresamos al menú principal y vamos a lipolácer. Lipolácer, este viene muy padre porque viene con la modalidad de subir la intensidad todo completo. O de irnos por áreas. La flechita de aquí arriba nos va a indicar qué parte queremos trabajar más o menos según la intensidad. O nos podemos ir generalizando, una parte menos, una parte más. Yo siempre recomiendo trabajar de la mitad hacia arriba para potencializar los activos. En especial si se pone después de mesoterapia. Manejamos onda continua, semicontinua y alternada. Por ejemplo, aquí tenemos onda continua. Es una onda que es constante. Semicontinua. Y alternada. Es un equipo muy guerrero, muy profesional, muy fácil de operar. En lo particular lo venden mucho ya para espas que tienen mucho trabajo. Es como de los equipos más profesionales que se manejan. Y bueno, un diseño muy práctico, muy innovador. Los cabezales son de acero. El otro modelo que tiene cabezales de plástico es un poco más económico. Pero igual de funcional. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, sugerencia. Muchísimas gracias.